Aquí tenemos tres nuevos toxoides figura custom Básicamente son toxoides de elementos químicos tóxicos extremadamente raros y peligrosos Del cual Toxon puede crear Obviamente si en el Max Steel Reboot hicieron una película dedicada a Toxon Obviamente saldrían este tipo de toxoides Y te dirás ¿Qué tipo de toxoides son? Bueno, esto vamos a ver Este es un toxoide de azufre Un compuesto químico gaseoso del cual Toxon podría utilizar Y crear este toxoide que es entre color amarillo entre plateado Y este toxoide es como una pinza Del cual puede atrapar a Max Steel e eliminarlo Y Toxon lo puede utilizar con una pinza y atacar a sus enemigos de manera más brutal Desgarrándolo Y el azufre podrá derretir la armadura de Max Steel Y vaya, que sería un toxoide extremadamente peligroso El segundo toxoide es el toxoide CO2 Del cual es un componente tóxico expulsado de las fábricas que contaminan Y este toxoide sería creado por Toxon Del cual absorbería una gran cantidad exagerada de CO2 Se expulsan las fábricas Y va a absorber una gran cantidad de gas tóxico de CO2 De una fábrica Ahí podría crear este toxoide Largo, grueso y poderosamente aterrador Ya que su habilidad de este toxoide es que al momento de atravesar una ciudad La ciudad la puede derretir como el ácido Pero es una especie de vapor Que derrite cualquier tipo de material Incluso puede derretir y destruir Bosques, selvas con solo pasar Y obviamente Toxon lo utilizaría como un toxoide de destrucción masiva Y Max Steel lo tendría que detener Y ahora aquí vienen los toxoides más extraños y raros de todos El toxoide de arena tóxica Obviamente son dos toxoides Y forman un solo toxoide Este toxoide de arena tóxica Toxon lo crearía de la siguiente manera Digamos que Toxon absorbe arena tóxica Y estos toxoides los crea mediante la arena tóxica Los puede utilizar como pinzas desgarradoras O también como garras Y obviamente Toxon del Reboot lo utilizaría mucho Sería un toxoide bastante interesante pero raro Y raro sería ver un toxoide absorbiendo arena Algo que el toxoide original no podría hacer Sería interesante ver un toxoide así Ahora si Les diré Que estos tres toxoides Estos son dos toxoides Lo considero como el tercer ¿No? Bueno estos tres toxoides los hice de foamy Un foamy grande Así grande de color Café E hice de la siguiente manera Este toxoide lo hice de la siguiente manera Lo que primero tuve que hacer es dibujarle aquí Como una especie de De Bueno Lo que tienen que hacer es dibujar Bueno Tienen que hacer un toxoide dibujándolo así Luego así Le hacen aquí un dibujo por aquí Y aquí El punto es que tienen que dibujar este toxoide Así como se ve En la cámara que se muestre Es decir lo tienen que dibujar como se ve en el video Así tal cual Le hacen aquí un trazo de dibujo Y se les quedará así ese toxoide O sea primero lo dibujan en En foamy Lo recortan Luego lo pintan de color Amarillo entre Plateado Y les quedará así como un toxoide tipo azufre El siguiente toxoide Es un toxoide de CO2 ¿Cómo lo van a hacer? Simplemente recortan Esto lo vamos a quitar por aquí Bueno Como decía Recortan un toxoide Bueno En el foamy Grande Le hacen un dibujo así Le hacen este detalle Después lo recortan Con tijeras Con mucho cuidado Ya después de recortarlo Lo pintan de color Negro Como el CO2 ¿Ven? Así se ve genial Y obviamente se verá épico Se ve increíble este toxoide CO2 El siguiente toxoide es muy fácil Son dos Ok Como son dos toxoides Lo que tienen que hacer es Basarse en este toxoide Tienen que dibujar una especie de pulpo Aquí hacerle una especie de recortada Para que sean como dientes Y obvio que lo recortan Todo este pedazo de foamy Y el otro pedazo de foamy Hacen lo mismo Dibujan un pulpo Le hacen aquí su boquita Lo recortan Y este Al igual que este O sea que estos dos Los pintan Pero los medio pintan así Para que parezca la arena tóxica De sus cuerpos ¿Ven? Se ve increíble Se ve increíble como toxoide Vaya se ve fantástico Aquí están nuestros toxoides de arena Aquí está el toxoide de azufre Aquí está el toxoide de azufre Y aquí está el toxoide de azufre Y bueno Ahí están los cuatro toxoides Este es uno En dos Y básicamente estos toxoides Los hacen de esta manera Se ven fantásticos estos toxoides Honestamente me gustaría Que en el Match Steel Reboot Sacaran una película de Toxon En el cual Sacaran todo su potencial Y esta vez hicieran que Toxon Se ve a respetar Como el original Esto es todo por hoy Bye